Gloria al Señor Bendito el que vive para siempre Dice la palabra del Señor Palabras de Neemías, hijo de Acalías Aconteció en el mes de Kisleu En el año 20 Estando yo en Susa, capital del reino Y me dijeron El remanente Los que quedaron de la cautividad Allí en la provincia Están en gran mal y afrenta Y el muro de Jerusalén derribado Y sus puertas quemadas a fuego Y dije Te ruego, oh Jehová Dios de los cielos Fuerte, grande y temible Que guarda el pacto y la misericordia A los que le aman Y guardan sus mandamientos A este ahora atento tu oído Y abierto tus ojos Para oír la oración de tu siervo Que hago ahora delante de ti Y noche y noche Por los hijos de Israel Tus siervos Y confieso los pecados De los hijos de Israel Que hemos cometido contra ti Si yo y la casa de mi padre Hemos pecado En extremo Nos hemos corrompido contra ti Y no hemos guardado Los mandamientos Estatutos Y preceptos Que tú distes A Moisés Tu siervo Acuérdate ahora De la palabra Que diste a Moisés Tu siervo Diciendo Si vosotros pecareis Yo os dispersaré Por los pueblos Pero si os volviereis a mí Y guardareis mis mandamientos Y los pusiereis por obra Aunque vuestra dispersión Fuere hasta el extremo De los cielos De allí os recogeré Y os traeré al lugar Que escogí Para hacer Habitar allí mi nombre Ellos pues son Tus siervos Y tu pueblo Los cuales redimiste Con tu gran poder Y con tu mano poderosa Te ruego Oh Jehová Esté ahora atento Tu oído A la oración de tu siervo Y a la oración De tus siervos Quienes desean Reverenciar tu nombre Concede ahora Buen éxito A tu siervo Y dale gracia Delante de aquel varón Porque yo servía De copero Al rey Oremos por favor Señor y Dios Que estás en los cielos Conforme a tu palabra Te pedimos Que tu presencia Este en medio nuestro Para ministrarnos Conforme A tu bendita gracia Abre el entendimiento Eterno Dios Y conforme al pacto Que tú Con tu sangre Firmaste Amado Jesús Describir tu palabra En nuestra mente Y en nuestro corazón Se ha hecho A través De la obra Y la gloria De tu santo Y divino Espíritu Eterno Dios Señor Ministranos Que seamos Bendecidos Tocados Conforme a tu misericordia Conforme a la necesidad Al llamado Señor De cada uno De nosotros En el cual Tu eterno Dios Tienes Para con cada Uno eterno Dios Señor Glorifícate Que tu nombre Sea exaltado Y seas Tu Dios Quien recibas Toda la gloria La honra El honor El poder En los méritos De nuestro amado Jesús de Nazaret Muchas gracias Amén Y amén Nos podemos sentar Gloria al Señor Alabando y glorificando El nombre del Señor Gloria a Jesús Para siempre A cada uno de ustedes Gracias por venir A la casa del Señor Siempre le digo A la congregación La persona Más beneficiada Que viene A la casa del Señor Es cada uno De nosotros Amén hermanos Porque no hay momento Más grato Sublime Que el de podernos Reunir juntamente Con los hermanos Para adorar Y glorificar El nombre De nuestro Dios Amén hermanos Como dijo Como dijo el escritor En medio De la congregación De mis hermanos Te alabaré Porque en el trabajo Usted no tiene La misma libertad Para alabar a Dios Como lo puede hacer En el templo Si usted está en el trabajo Y se pone a cantar Coros Y se pone a Saltar De gozo Y alegría De seguro Que el patrón Pensará Que usted Necesita Una clínica De reposo Amén Pero aquí no Si usted canta Salta Y brinca De gozo Y llora De alegría Nos damos cuenta Que usted se está Recreando Con el Señor Y que no necesita Una clínica De reposo Al contrario Que está gozando Del reposo Del Señor De la paz Del Señor Gloria al Señor Para siempre Bendito el que vive Bien hermanos Vamos a A meditar En esta mañana Creo que Tiempo Tengo Amén hermanos Mi pastor Me dijo Que hasta las Cuatro de la tarde Que hasta las Cuatro de la tarde Ustedes están saliendo Amén Gloria al Señor Si yo pudiera Hasta las cuatro De la mañana Podría descansar En el Señor Y decirle Señor Ya cumplí la tarea Pero sé que hasta allá No llegaré Bendito sea el Señor Quiero hablar hermanos Bajo el tema Preparándonos Para una misión Amén hermanos De antemano En la vida Tenemos que prepararnos Para todo Cierto Desde que uno Nace Los padres Ya como que Comienzan a formarle Una agenda A nosotros Porque Ellos Ven En nosotros El futuro Que nosotros Todavía Nosotros No hemos visto Ni que aún Dios Nos lo ha dado A conocer O que no hemos puesto En nuestro corazón Por eso Gloria al Señor A medida que usted Va creciendo Va hablando Ya están pensando En cual Colegio Escuela Lo ponen a estudiar Con el fin De que usted Se prepare Y a que universidad Y a veces Hay padres Que se trazan La profesión Del muchacho En el cual Inculcan al hijo Lo que El padre Quiere Que el muchacho Sea Sin embargo El muchacho Tomará Algún día La decisión De la profesión O del trabajo De lo que Él quiere Pero Todo ello Y todo eso Se necesita Preparación Una preparación De antemano Para ejercer Lo que vamos A realizar Si usted mira En las En las hojas De vida De las empresas Se pide Un requisito Muy importante Y dicen Experiencia Que la persona Tenga Experiencia Y le preguntan Por el Currículo De su Trabajo Verdad De su labor Con el fin De mirarlo Si esa persona Verdaderamente Es capacitada Para realizar Esa labor A la cual Esa persona Quiere realizar Y que la empresa Está necesitando Entonces Hermanos míos La vida Ya le dije De antemano Llama a la preparación Cuando una persona No se prepara Cuando una persona No se especialista Cuando una persona No crece Nos damos cuenta En las mismas Experiencias De la vida Que mucha gente Llora y dice Si yo hubiera Estudiado Si ha oído Usted esa frase De algunos O usted No ha oído La frase De sus padres Que le ha dicho Estudie hijo Y perdóneme La frase Para que no sea Un bruto Como yo Que lo que le están Diciendo Que no vaya A pasar Por las mismas Circunstancias Que ellos Están Pasando Y yo estoy seguro Que aquí Los padres Que están Desean Y anhelan Que sus hijos Sean mejores Que cada uno De ellos En todas las áreas Tanto Moral Espiritual Laboral Económica Familiar Ese proyecto Está en el corazón De los padres Y si usted No tiene ese proyecto En el corazón Padre Que el Señor Se lo coloque En esta mañana Amén Gloria al Señor Entonces Les estoy diciendo Que nosotros En la vida Tenemos que Prepararnos Aún más Las universidades Preparan profesionales Pero Le dan el cartón Y le dicen Y en que se va A especializar Usted le dan El cartón De médico general Y sin embargo La misma Universidad Le está ofreciendo Un sinnúmero De especializaciones Que si usted No quiere Quedarse Como médico General Que le paguen Por ahí Cuatro veces El mínimo Pues usted dirá No yo quiero Especializarme Y toma Y toma otro camino Para especializarse En lo que más A usted Se le facilita Si es abogado Lo mismo Si es arquitecto Lo mismo Hay unas ramificaciones En cada una de ellas Que le está diciendo Aquí está el cartón Que lo Hace reconocer Como general De la profesión Que usted tiene Pero en que Se va a especializar Y usted se ha dado Cuenta Que un Médico general Sin ofender Claro está Sin ofender Puede trabajar De mil amores En una EPS Bajo un Salario Que a veces El esfuerzo Que hizo Para alcanzar Ese Ese título No casi Le remunera Y usted va A una Persona A una consulta De un médico general Es muy diferente El precio De la consulta A un médico Especialista La razón Porque Él Se preparó De antemano Porque Él fue más Allá De lo que había Logrado De lo que había Alcanzado Él fue un poco Más allá Y ese poco Más allá Le abrió Otras puertas Le abrió Otras oportunidades Le abrió Otros caminos El cual Será Beneficioso Para él Pero para ello Él tuvo Que haberse Preparado Y en la vida Cristiana Como en la vida Terrenal Y para cumplir La misión De Dios Bendito el que vive Tenemos Que Prepararnos Amén Vuelvo y repito Tenemos Que Prepararnos ¿Por qué Tenemos que Prepararnos? De antemano Tenemos que Hacerlo Porque Al lugar Donde vamos A ir El lejano Aún no Lo conocemos Y cuando Lleguemos Allí Dios Quiere Que aunque Usted No lo haya Visto Por la fe Lo conozca Amén Hermanos Y es llegar Al reino De los cielos Nosotros No podemos Llegar Al reino De los cielos Sin habernos Preparado Sin estar Listos Sin habernos Calificado Delante De Dios Si somos Dignos Aunque no Lo somos De entrar Al reino De los cielos Por eso Todo mundo No va a entrar Al reino De los cielos Aunque Profese Ser cristiano Aunque Lo profese Porque El mismo Señor Jesucristo Dice En una Oportunidad Profesan Ser Judíos Y no Lo son Y no Todo el que Me dice Señor Señor Entrará En el reino De los cielos Sencillamente Porque Esas personas No se Prepararon No estuvieron Listas No fueron Más Allá Sino Que se Quedaron Acá Y no Se Prepararon Y cuando Quisieron Entrar Al reino De los cielos Lamentablemente No pudieron Ingresar Porque No estaban Preparados Para entrar Entonces De ahí Hay un principio Hermanos Amén De que Si nosotros No estamos Preparados No estamos Listos Y a medida Que van pasando Los años Vamos mejorando Nos vamos Especializando Entre comillas Como buenos Cristianos Lamentablemente No entraremos Al reino De los cielos Pero mientras Estamos aquí En la tierra Y nuestra Función es Dar Testimonio De la gloria De Dios Del Dios Que vive Del Dios Criador Del Dios Redentor También Tenemos Una función Principal E importante La cual es Dar A conocer A Cristo Todos Y cada uno De nosotros Tenemos Esa comisión Esa comisión No solamente Fue oída A los discípulos O a los apóstoles Cuando el Señor Les hablaba No Esa comisión Quedó registrada En el libro En su Biblia O en la palabra De Dios Para que nosotros También Alguien Nos la anunciara O nosotros La leyéramos Y al oírla Y al leerla Entendiéramos Que tenemos Una misión Aquí en la tierra Y es La de anunciar El conocimiento De Dios Y para ello Tenemos Que Prepararnos Muchas veces Tomamos La palabra La historia Del endemoniado Gadareno O tomamos Un versículo De la palabra Del Señor Como para Excluirnos De que no Necesitamos Preparación Para dar Para conocer El nombre De Jesús Una de ellas Es Ve y cuéntale A los tuyos Cuán grandes Cosas El Señor Ha hecho Contigo Y si Nuestro Testimonio Esto es Es importantísimo Porque no hay Manera Más Eficiente Para convencer Una persona De demostrarle Que verdaderamente Dios existe Es mostrándole Lo que Dios Hizo Hizo Con mi vida Cierto Hermanos Uno a veces Se queda Perplejo Boquiabierto Anonadado Y uno dice Si yo fuera El Señor A este No lo salvaría Pero el Señor Lo salvó Su testimonio Es un testimonio Que da miedo Que causa Como esta persona No era digno Ni de vivir Dentro de la sociedad Mucho menos Ser salvo Pero Dios Lo salvó Dios Obró en la vida De este hombre Y cuando este hombre Testifica de lo que Dios Hizo Uno dice Grande Es La misericordia Del Señor Nos damos cuenta Que Dios Es poderoso Nos damos cuenta Que Dios Puede cambiar El corazón Más vil El corazón Más sucio Pero también Tomar El corazón Más joven Más tierno Y hacer de esas personas Testigo De la gloria Y de su poder Amén hermanos Gloria al Señor Porque a veces Uno queda como Manchado Cuando oye Personas Que desde su niñez Han crecido Sirviéndole al Señor Y uno dice Que chicos Que chicas Tan bien aventuradas Que no se revolcaron En el lodo Que no conocieron Este fango Tan sucio Y cuando uno Oye esas personas Que han crecido Sirviéndole al Señor Que nunca supieron Que un cigarrillo En su boca Es una blafemia No supieron Que era Vestirse Indecentemente Sino que mostraron Al mundo Desde su niñez Y pasaron Su adolescencia Su juventud Y llegaron Y llegaron A casarse Y formaron Un lindo hogar Y uno los oye Testificando De eso Uno dice Grande Dios Que guardó Y preservó Esa vida Bien aventurada Esa persona Que cuando uno Les oye Vuelvo y repito Uno se siente Un manchado Delante de ellos Por eso Porque Dios Muestra Su gracia Su misericordia Pero ello Es para decirnos Dios Que así Como esas personas Fueron guardadas Y otros Fueron salvadas Con el mismo Propósito Dios quiere Que su iglesia Este preparada Para seguir Llevando Las buenas Nuevas A otros Porque Así como un día Dios A través De nuestra vida Manifestó Su brazo Para salvarnos Amén Dios quiere También A través De su vida Salvar a otros Amén Reconstruir A otros Levantar A otros Y eso Fue Lo que hizo Neemías Neemías Es el hombre En el cual Lo vamos a ver Reconstruyendo Lo vamos a ver Restaurando Aunque lo hizo A través De unas paredes Que eran Los límites De una ciudad Pero Al reconstruir Los límites O los muros De aquella ciudad Iba a traer gozo Esperanza Y fe A otros Neemías Cumplió Con su misión Jesucristo Dijo en la cruz Del Calvario Consumado es Permita al Señor Que cuando terminemos Nuestro andar En esta tierra Podamos decir Hemos cumplido Con nuestra misión Pero mi pregunta Es de que manera La estamos cumpliendo Como la estamos Llevando a cabo Y entremos Entonces A mirar Como Neemías Lleva a cabo Y como comienza La misión Que el debe cumplir Aquí en la tierra Todo comienza Con una noticia Que le traen A Neemías Este hombre Hace una pregunta El cual incluye A tres personas A los judíos Que habían escapado Perdón A dos personas A los judíos Que habían escapado Y los que habían quedado De la cautividad Y tercero Pregunta Por Jerusalén Cuando Él pregunta Aquello Le dan una respuesta Una respuesta En el cual Lo lleva A sentarse A llorar Y a llorar Y a orar Delante de Dios Porque le dicen La noticia Que le dan Es triste Es mala Le dicen El remanente Versículo 3 Los que quedaron De la cautividad Allí en la provincia Primero Están En gran mal Y afrentan Segundo El muro De Jerusalén Derribado Tercero Y sus puertas Quemadas A fuego Amén Esta condición Hermanos míos Ya llevaba Más de un siglo Cien años En esa condición Habían pasado ya Varias generaciones Que habían nacido Viendo esa ciudad En esa condición Y así murieron Cien años Y él estando allí En la cautividad Le dicen La situación De Jerusalén De los que estaban allá Y de los que habían huido Y como él sabía Que eran los muros De una ciudad Pues inmediatamente Él entra En este estado Porque él sabía Que los muros De una ciudad Era Una ciudad Que quedaba Expuesta A los enemigos No tenía defensa Es como si En nuestro país Alguien le diera La locura De decir Que quitaran Las fuerzas militares Que alguien Que alguien dijera No necesitamos Ejércitos En nuestro país Fresa Presa Seríamos Presa fácil Seríamos De nuestros vecinos O de aquellos O de aquellos Que los quisieran Conquistar Amén Entonces Esta ciudad Estaba sin defensa Desprotegida Pero a la vez De estar desprotegida Era burla De los vecinos Enemigos Porque Jerusalén Se le llamaba La ciudad Del gran rey La ciudad De Dios La ciudad Que un día Tuvo un Resplandor A nivel mundial Que era Aplaudida Reconocida Que era un centro Turístico Y donde muchos Reyes Iban A conocer Aquella Gran ciudad Ahora era La burla El asmerreir De todos Los demás Entonces Nehemiah Sabía Que estaba expuesta A los enemigos Que era la burla De los demás Pero a la vez Denigraban A Dios Puesto Que era La ciudad Santa ¿Dónde está El Dios De ustedes? ¿Dónde está El soberano El grande? ¿Dónde está Dios? Y la misma Palabra Lo dice Que me dicen Todos los días ¿Dónde está Tu Dios? La historia Usted sabe Que no se Olvida Se repite Aunque a veces La tergiversan Pero se repite Amén Entonces Aquí la gente No solamente Se burlaba De aquella gente Sino que se burlaba De Dios Y aquella gente Que vivía En aquella ciudad Estaba expuesta A los enemigos La condición Por eso Es la noticia En gran mal Y afrenta Hoy podemos decir Que al igual Que Jerusalén Hay muchas vidas Hay muchas vidas Derribadas Destruidas En gran mal Y afrenta Personas Que no tienen Ningún poder Para defenderse Y por eso Hay muchas vidas Que corren A defenderse A través De agüeros A través De Brujerías A través De Cartas Astrológicas En fin Buscan Muchas maneras Si alguien Aparece Diciéndole Que le está Vendiendo El pedacito De madera De la cruz De Cristo Y eso Lo protege Todo mundo Corre a comprar Aunque la cruz De Cristo Ese madero Ya no debe Existir Hace más De dos mil años Que lo utilizaron Pero la gente Corre y cree Porque sencillamente Le dijeron Que eso Le iba a proteger Usted sabe Que en diciembre Hay muchos Agüeros Que aparecen En escena Con el fin Gloria al Señor De la gente Mirar Un futuro mejor Y la gente Lo practica Y aunque hagan El oso Ante los vecinos Y ante los demás Lo vemos Con su maletita Dando la vuelta A la esquina Porque son gente Que están Desprotegidas Que no saben En quien confiar Aunque tienen Sus dioses Su religión No tienen De donde Amarrarse Agarrarse Aferrarse No lo tienen Así hay muchas vidas Si nosotros Pudiéramos ver Gloria al Señor Porque es que a veces Nosotros No abrimos Nuestro corazón Para darnos cuenta De la clase De personas Que éramos Y que hay personas En igual situación A nosotros Y peores A ver hermanos Y no nos damos Cuenta del gran mal Y afrinta Que tienen otras personas Aún más No solamente personas Sino la misma nación Nuestro propio país A ver hermanos Y cuando este hombre Vio esto Perdón Cuando oyó esto Este hombre reaccionó ¿Por qué reaccionó? Porque vio Una necesidad ¿Cuál es el primer paso Para prepararme? Ver la necesidad Ver la necesidad Si yo no veo La necesidad Nunca Me prepararé Hay un chico Allá en Bucaramanga Gloria al Señor Para siempre Que estudió Tecnologías Y dentro de ellas Trabajó Lo que era Todo lo de corriente ¿Verdad? Y él sabe Instalar todo Lo que es corriente Todo lo que sea De eso Y se fue A trabajar A una empresa Y comenzó A golpear la pared Y golpea la pared Y fue un muchacho Que se crió Sin saber Que era un cincel Ni una porra Pero como había estudiado Eso Y le habían enseñado Pues él le golpeaba Ahí Gloria al Señor Para hacer el hueco Para meter Todo lo que se necesita Para hacer Una instalación eléctrica Y estando trabajando allá Llegó un ingeniero Bendito sea el Señor Miró los planos Firmó Dijo listo Esto hay que hacer Hay que hacer aquello Y lo otro Hasta luego Cuando se dio cuenta Que aquel ingeniero Solamente con firmar Ya estaba ganando Y dando órdenes Dijo esto Yo lo sé Pero no es para mí Y se puso a estudiar Y en este año Se gradúa Como ingeniero Vio la necesidad Una necesidad ¿Cuál? De la que él podía superarse De lo que tenía De lo que era Que él no debía estar Ahí golpeando Que él debía estar Administrando ¿Me están entendiendo? Pues todo comienza Por una necesidad Si usted nunca Ve la necesidad Usted nunca Se va a preparar Nunca Usted deja las cosas Ahí Lleva las cosas Así Porque no ve La necesidad Mire este pueblo Cien años Y ninguno de ellos Vio la necesidad De restaurar Los muros Este hombre Que está A cientos Kilómetros De distancia Vio la necesidad Pero no es esa necesidad Que se siembra en uno Que cuando aparece La dificultad Desaparece No Es una necesidad Que a medida Que pasa el tiempo Se convierte Como una pasión Como una carga Y ese es el segundo paso Para cumplir Con la misión O Preparándonos Para la misión La primera Estoy diciendo Ver la necesidad Nehemiah la vio Y segundo Gloria al Señor Para siempre Tomó una Carga Una carga Que le vino A cambiar Su vida Una carga Que comenzó A hacerlo Diferente Una carga Que iba A Trabar Todos Los planes Que él tenía A futuro Si esa necesidad No se torna A nosotros Una carga Esa necesidad Solamente Respiraremos En el momento Pero después La olvidaremos Yo hago la pregunta ¿Cuántas veces Hemos visto Gloria al Señor Para siempre A través De los noticieros Esos momentos Duros Difíciles Cuando vemos Gente llorando Gente sufriendo Terremotos Piste Vemos cualquier Clase de noticia Y nosotros Ahí nos acongojamos Nos entristecemos Pero cuando llega El deporte Y farándula Se olvidó Hizo gol Falcao Y se olvidó ¿Cómo jugó James? Y entonces Anuncia Y se nos olvidó Las tragedias Que habían Estado pasando Antes No sé No sé si la televisión Hace eso Con ese fin De que aquello Que nos tocó El corazón Pase inadvertido Cuando vemos Los deportes O vemos La farándula Y a veces Terminamos Hablando más Del deporte De los deportes De los triunfos De nuestros Criollos O hablando De las modas O de las personas De la farándula Que de la situación Del gran mal Y afrenta De muchas vidas En el momento La podemos Sentir La necesidad Pero vuelvo Y repito Esa necesidad Se convierte En una carga No No se convierte En una carga Porque si se convirtiera En una carga Hermano mío Ante la información Recibida Nosotros No nos quedaríamos Quietos No Nosotros Nos moveríamos Nos conmoveríamos Y así Ganara Colombia La copa del mundo Poco nos importaría Aleluya Amén hermanos Pero Nehemias Hermanos Míos Tomó La carga Estando A Cientos De kilómetros De Jerusalén Bendito sea el Señor Para siempre Al oír La noticia Le causó Tristeza Y fue Una tristeza Que a medida Que iba pasando El tiempo Iba creciendo En él Cuando Cuando él recibió La noticia Ahí la Biblia No dice Lo que él hace Pero una de las Características Del copero Del rey Era Que él Aunque estuviera Enfermo Tenía que presentarse Feliz Delante Del rey No se podía Mostrar Triste No En todo En todo momento Debía La carga La carga Y la tristeza Se incunó En él Y comenzó A crecer De tal manera Que cuando Ya llevaba Cuatro meses La tristeza Que había En él Comenzó A reflejarse En su rostro Porque digo Que cuatro meses Si usted mira La fecha Dice allí Que aconteció En el mes De Kisleu Miren su Biblia Por favor Amén ¿Qué dice? Kisleu ¿Cierto? Ahora miremos El versículo Uno Del capítulo Dos ¿Qué mes Es? Nizam Kisleu Está entre Mediados De noviembre Y mediados De diciembre En nuestro Calendario Gregoriano Y Nizam Está entre Los meses De marzo Y mediados De abril Quiere decir Que si fue En mediados De noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Nizam Son cuatro meses Y si fue El mediado Del Kisleu Que es diciembre Enero Febrero Marzo Abril Cuatro meses Cuatro meses Hermanos Míos Que nada Ni nadie Le podía Quitar La tristeza Que había en él Por Jerusalén Y por los judíos Que habían quedado En la cautividad Ni la comida Ni la comida Del rey Ni la fiesta Del rey Ni los Ni los Príncipes Del rey Ni las fiestas Ni el esplendor Donde él vivía Ni la cama Donde él vivía Ni la honra Que él tenía Le arrebataron La tristeza Que él llevaba Por eso le digo A cada uno De ustedes Como así mismo Me digo Nosotros Oímos Nos causa Tristeza Pero por un momento No es una tristeza Que se arraiga Que se profundiza Que a medida Que pasa el tiempo Ya ese Ese brillo De alegría Que puede haber En nuestro rostro Comienza a desaparecer No Permanece Nuestro gozo Pero cuando Hay Una misión Que cumplir Y que es una misión Porque Toda misión Alabado sea el Señor A través de una carga El propósito Es De ayudar De bendecir A otros Y esa es la misión Que Dios Los ha dejado Aquí en la tierra La misión No es que usted Sea solamente Bendecido Solamente Lleno de la gloria De Dios Que usted pueda Experimentar Al Dios del cielo Sino que usted También piense En otro Que también Puede disfrutar De la bendición De la gloria De Dios Pero para ello Se tiene que convertir En una carga En cada uno De los otros Amén hermanos Y esa carga Va acompañada De tristeza Una tristeza Que nada Y dice Dice si Señor Hay motivos Hay razones Como no Yo puedo estar Feliz aquí Como puedo yo Estar contento Como puedo estar Alegre Como puedo comer Yo dando Gracias Con gratitud Como debía Que hacerlo Cuando hay una ciudad Derribada Cuando hay unos muros Caídos La ciudad Los muros De la casa De mi padre Donde hay unos judíos Que están sufriendo Como voy a estar Feliz Si allá hay un mundo Allá hay una gente Que está sufriendo Allá hay unos muros Caídos Allá hay una gran mal Allá hay una gran afrenta Señor Como puedo estar feliz Y yo aquí Sin hacer nada Yo aquí comiendo Y bebiendo Aquí disfrutando De las bendiciones Que Dios me ha regalado Cuando en otros lugares Hay una gran necesidad Oh mi alma Te adora Muchos de nosotros Disfrutamos hoy De la delicia De nuestro Dios De la gracia De nuestro Dios De la misericordia De nuestro Dios Pero al lado De nuestra casa Y alrededor De este templo Hay gente En gran mal Hay gente En afrenta Que está esperando Que alguien Con una carga Valle y los ayude Los levanta Los restaure Y le diga Que hay esperanza Que hay un Dios Que los puede quitar Esa afrenta Que puede ser El protector El defensor De ellos Que no serán Nunca más La burla De los enemigos Sino que ustedes Serán Vencedores Sobre sus enemigos Aleluya Gloria al Señor Para siempre Amén Mire Nehemias Se expuso A la muerte Porque presentarse Triste Delante del Rey Era sinónimo De muerte Porque entraba En un estado De sospecha El Rey El Rey Inmediatamente Podía premeditar Que ese hombre Estaba planeando Algo contra Él Que ese hombre Ya no era Digno de confianza Por eso Cuando el Rey Le pregunta ¿Por qué está triste? El teme Inmediatamente Ora Entonces Queremos cumplir Con la misión divina Queremos alcanzar Ser instrumentos En las manos De Dios Mire la gran necesidad Que hay Segundo Llévelo Como una carga Dentro de sí Como algo Que usted No puede quitar Porque hay cargas Que debemos Que quitar Hay cargas Que debemos Que abandonar Y por eso El Señor Nos dice Todos los trabajados Y cargados Venid a mí Y yo Os haré descansar Pero cuando Es la visión De Dios Cuando es El proyecto De Dios Cuando es El propósito De Dios Yo no puedo Hacerlo De una manera Como si no sintiera En mi alma Lo que tengo Que hacer Por causa Del Señor Debe ver Una carga En mi corazón Como un sufrimiento Como un dolor Amén hermanos A veces nosotros No nos despertamos Por ejemplo Ahorita hay una peste Que se llama La Yo no sé La chikuncuga Yo no sé Como le llaman La he oído Mencionar Pero todavía No me había aprendido El nombre de ella Y nosotros Miramos las noticias ¿Verdad? Pero si ese Mosquito Picara Alguno De nuestra familia Y nos diéramos Cuenta De las consecuencias De ese Picado Amén De ese Toque De aquel mosquito Amén Y nos dieran Todas las recomendaciones Para conservar La vida A ese Que fue picado De ahí En adelante Nosotros Tendríamos Más cuidado Aunque la enfermedad Se vaya Y se vaya Por la puerta Vencida Pero nosotros Quizás Compraríamos Tordillos Miraríamos En cualquier lugar Donde habría Agua estancada Y la voltearíamos Y cualquier Mosquito Que aparece No dormiríamos Hasta darle Casa Compraríamos Algo En la Que conectaríamos A las redes Eléctricas Con el fin De protegernos De los mosquitos Que aparezcan En escena Porque yo estoy seguro Y les pregunto A ustedes ¿Quién de ustedes Tiene En esta hora Conectado Un ¿Cómo se llama Eso? Un Protector Contra los mosquitos ¿Quién? Ninguno Ah Pero si el mosquito Picara Y trajera La enfermedad Enchufaríamos Para que el ambiente Se sienta El veneno Que cuando el mosquito Llegue y respire Caiga muerto Porque no lo hemos vivido No lo hemos sentido ¿Cuánto bendecimos Al Señor? La carga Hermanos míos Bendito sea el Señor Como ya le dije Es Ver el beneficio De otros Para ayudar a otros Para socorrer a otros Ahora ¿Por qué tenemos Que ser una carga? Perdón ¿Por qué tiene que Convertirse La misión de Dios En nosotros Como una carga Porque La carga Que usted se va a tomar Y va a tener Dentro de su vida Al igual que Nehemias Va a enfrentar Muchos desafíos Va a enfrentarse A muchas pruebas El de cumplir La misión de Dios Sin una carga Ante la primera Aparición De obstáculo Usted sale corriendo Yo siempre he empezado Y he dicho Si Dios Me hubiera mostrado Antes de ser pastor Por el camino Por donde iba a pasar Yo le hubiera Renunciado Hace rato Yo le hubiera dicho Señor Si ese es el camino A seguir No cuentes Conmigo Búscate A otro Que pueda Aguantar Búscate A otro Señor Pero Dios No lo hace Pero si pone Una carga Y ese es el éxito De la carga Que usted se va A enfrentar A obstáculos Se va a enfrentar A problemas Se va a enfrentar A oposiciones Por cumplir La misión De ir a ayudar A otros Porque habrán Quienes van a impedir Que usted No lleve a cabo Esa tarea Y se le van a presentar Obstáculos Pero si usted Tiene la carga De servir De llevar La misión Al motor Que Dios Va a poner En esa carga Que se le va a llamar Persistencia Y como uno Tiene la carga Usted tiene La carga La persistencia El deseo De hacerlo El deseo De lograrlo Le va a llevar A su fin Porque es necesario Que usted tome eso Como una carga Como algo Que no se puede apartar Que no se puede ir Que tiene que estar allí Que se tiene que arraigar Profundizar Que cuando usted Vaya delante De Dios Lleve esa carga Y haga como este hombre Que ayunó Oró Lloró Vigiló Clamó Porque usted Que otro Que otro Se levanten Que otro Se restaure Y se le van a impedir Y se le van a poner De por medio Pero para ello Ese motor Que se llama Persistencia Ese motor Que se llama Hay que seguir Hay que seguir perseverando Hay que seguir adelante Te va a ayudar Porque la carga Te va a decir Persevera 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 Y lo lograrás Amén Porque si no tomas La visión de Dios Como una carga Como algo que nace De aquí adentro Ante el menor Amenaza Ante la menor Pizca de amenaza Usted se va a esconder Ante cualquier gigante Que aparezca Anicena diciendo Présteme a uno Y ustedes Se van a esconder Se van a llenar De temor Se van a llenar De miedo Pero la carga Nos da Persistencia Cuanto bendecimos Al Señor Aleluya Dispuestos A llevar la misión Hermanos Dispuestos A prepararnos Para tal proyecto Tome la carga Véalo como algo Que debe estar Dentro de usted Si usted no toma Esto como una carga Como algo que nace No porque el pastor Me lo diga No porque la obra Del movimiento Misionero mundial Pide No, no, no Es mi carga Es mío Es lo que yo tengo Que llevar Yo quiero cumplir Una misión Aquí en la tierra Quiero honrar A otros Quiero restaurar A otros Edificar A otros Porque chico Vuelvo y repito Y vayamos A la universidad O al chico Que está en el colegio Si él no tiene Una carga Un deseo grande De lograr Una profesión Por eso se regresan No terminan El bachillerato Si Dios le está Hablando a usted Joven que quiere Renunciar A su carrera No lo haga No lo haga Usted tiene Todas las capacidades Intelectuales Sabias De parte de Dios Solamente tome eso Como una carga Véalo como una necesidad Y tómenlo en su vida Y usted lo logrará Y en la vida cristiana Y en la misión Que tenemos Es lo mismo hermanos Pero además de la carga Hay que tener visión Y aquí será breve Gloria al Señor Para siempre Versículo 11 Mire lo que dice Te ruego Jehová Esté ahora atento A tu oído A la oración De tu siervo Y a la oración De tus siervos Quienes desean Reverenciar tu nombre Concede ahora Buen éxito A tu siervo Y dale gracias Delante de aquí Que el varón Porque yo Deservía Le copero al rey Tres cositas Acerca de la visión Primera Nehemiah Nehemiah Perdón Vio más allá De lo que los otros No podían ver Vuelvo y repito Nehemiah Vio más allá De lo que los otros No podían ver Mire Nehemiah Vio el problema Estando Como ya dije A cientos Kilómetros De distancia Y los que estaban En Jerusalén No lo veían Amén ¿Por qué muchas veces Dios necesita De misioneros? ¿Por qué Dios Tiene que poner Una carga De misionero A alguien Dentro de una iglesia? A la agenda A la agenda Rebequía ¿Por qué tiene Que hacerlo? Porque los que están En ese país No ven Lo que está sucediendo Dentro De sus paredes Y a la punta De sus narices Nehemiah Vio más allá Estando en Susa A ciento Kilómetro De distancia Lo demás Se acostumbraron A ver Los muros Derribados Las puertas Quemadas A fuego Se acostumbraron A ver Escombra Vivir Dentro de un Basurero Si esa es la palabra Que podamos Aplicar En esta mañana Pero Nehemiah Lo vio Y Dios Tiene que poner Carga En ese hombre Y el ve El ve Todo eso Mientras los demás No lo veían Amén Segundo Nehemiah Vio Más Que los que otros Ven Los demás Veían Escombros Nehemiah Veía Un muro Restaurado Ustedes Ven en otro Que dicen Ese no tiene Solución Otro dice Si Ese tiene Solución Porque hay Un Dios Poderoso Muchas Muchas veces Renunciamos Renunciamos A alguien Y quizás Usted ha dejado De orar Por alguien Aún dentro Del mismo Seno De la familia Porque ese Bueno Y de allí Dios Dios Lo restaurará Dios Lo levantará Aleluya Vio más Allá Pero también Vio más Que los Que los que otros Ven Vio más Allá De sus Narices Pero vio más De lo que los Otros Veían Nuestra visión No puede ser Común Nuestra visión Tiene que ser Como de Águila Que aunque Estamos a la Distancia Vemos Lo que se puede Hacer Amén Me acuerdo De un amigo Que hoy también Es cristiano Es ingeniero Civil Me llevó A un lugar Donde estaban Haciendo Ciertos Lugares De recreación Y me dijo Me llevó A una montaña No sé Cómo Explicársela Al lado Era pura Agua Como un Tierra Reno Valdío Donde había Como nacimiento De agua Y me dijo Tocallito Aquí yo voy A hacer un hotel A mí me vendieron Esto barato Porque me dijeron Que no se podía Hacer nada Y aquí yo voy A hacer un hotel Yo leí Cómo lo va a lograr Cuñado Primero con la Perdón Tocallo Con la ayuda De Dios Y el hombre Comenzó A hacer su trabajo A hacer su labor Como ingeniero Y topógrafo Que había Comenzó A hacer análisis De tierra Comenzó A derribar Aquella montaña Derribe Derribe Y hoy tiene Un hotel Con parqueaderos Propios Gloria al Señor Y es uno De los lugares A donde la gente Más asiste Los otros Vieron una montaña Que no se podía Hacer nada Pero el vio Más allá De lo que los Otros vieron Eso es lo que Necesitamos Aunque usted Vea escombros Aunque usted Vea imposibles Recuerde que su visión Está depositada En alguien Que todo lo puede Y que para él No hay Nada imposible Aleluya Yo estoy seguro Que de algunos De ustedes No daban Ni un peso Por su vida O más bien Si daban un peso Era para que tú Fueras hombre muerto Pero alguien Se le acercó Alguien vino A usted Alguien le trajo Una palabra Alguien lo invitó Porque sabía Que Dios podía Hacer algo En su vida Alguien oró Por usted Porque sabía Que Dios podía Hacer algo En su vida Y Dios Vio Como miraba Aquel hombre Aquella mujer Y hoy Usted está aquí Alabando Y glorificando El nombre poderoso Del Rey de Reyes Y Señor de Señores Si hermanos Hay que tener visión Nehemias Todo el mundo Miraba una Una ciudad Derribada En escombro Pero Nehemias Vio Unos muros Redificados El dijo Aquí esto se levanta Aquí va a haber Contención Para mis enemigos Aquí la burla De mis enemigos Se van a acabar Y aquí Dios Será glorificado Cuantos Alabamos Al Señor Aplaudamos El nombre poderoso Del Señor Aleluya Gloria a Jesús Tercero Tercero Nehemias Vio Antes Que otros Vieran Si me están Entendiendo Unos No querían Que el muro Fuera Reconstruido Que el muro Permaneciera Cajido Esa era La mirada De ellos Pero Nehemias Tenía otra mirada Antes De que los otros Siguieran mirando La ciudad destruida Él la veía Restaurada Esa es la visión La visión es Mirar más allá La visión es Ver más De lo que los otros ven Y tercero Ver antes De lo que los otros ven Si los que Le hubieran Vendido El terreno A Mitocayo No se lo venden Tan barato Seguro que no Ellos hubieran Pensado Aquí se puede Levantar Un gran hotel Y este hotel Puede dar dinero Este hotel Puede ser Bien visitado No se lo hubieran Vendido Barato Mire Allí en Santander En un lugar Que se llama A ver como se llama Su mami Mola Gavita Mola Gavita Hay un lugar Que se llama La laguna De los Ortices Y para allá El gobernador Puso la mirada Para hacer del parque Que hay allí En San Gil Gloria al Señor Se me escapa La palabra De tal manera Que se transporte En un lugar Para otro Por encima De la naturaleza Y claro Ellos llegaron A ciertos lugares Y compraron Barato Y la gente Le vendía Eso no vale Nada Y se lo vendieron Barato Pero cuando La gente Se enteró De que era Para Un proyecto Macro Proyecto Turístico Inmediatamente Comenzaron A subir De precios Los lotes Que no valían Nada Si se da cuenta Porque lo vieron Pero los que no Lo vieron Antes Lo vendieron Barato Los regalaron Podemos decir así Y el Que está haciendo Ese trabajo Feliz de la vida Porque le compró A otros Lo que el iba a hacer Antes que ellos Vieran Porque si los que Estaban allí Hubieran visto Lo que iba a suceder Se le oponen Le dicen No señor Gobernador Le vendemos esto Pero esto Le cuestan Los dos ojos De la cara Amén Y así Debemos que ser Cada uno De nosotros Ver Antes Que los otros Vean Si me están Entendiendo Hermanos Cuanto Bendecimos Al Señor Aleluya Gloria a Jesús Ya para ir Terminando Hermanos Aunque me Dijeron que Hasta las cuatro Ustedes salían Amén Algo importante Y es que Tenemos que ser Hombres Que ver Tenemos que ver La necesidad Esa necesidad Se tiene que Convertir en una carga Pero esa carga Me tiene que Abrir los ojos Porque si yo Tomo la carga Y voy a ciegas No sé por donde voy Ni para donde voy Ni como voy Tiene que Ayudarle Abrir los ojos La visión De lo que Dios Va a hacer Y que usted De antemano Ya la vio A ver hermanos Me están Entendiendo Por ejemplo Miremos a Dios Por un momentico Cuando Dios Permitió Que José Naciera Amén Fue la alegría De Jacob Porque era el último Hijo De su mujer Amada El penúltimo Perdón Y fue el contentamiento Para el anciano Y mire Lo que hace Este anciano Lo viste Con vestiduras De colores Que solamente Lo usaban La gente Pudiente Y aquella gente Que eran Príncipes Miren Miren que Jacob Ya miraba A su hijo Como alguien Importante Dentro De la sociedad Mas no En el proyecto Que Dios Lo iba a llevar Que era El de salvar A un imperio Y de salvar La misma nación De Israel Amén Y por eso Dios Lo pasa Por allí Por diferentes Situaciones Porque Dios Tenía un proyecto Tenía una misión Con ese hombre Si nos preguntáramos En esta mañana ¿Cuál es la misión Que tú tienes Para con nosotros Dios? Si le dijéramos Si nos atreviéramos A decirle Señor, Señor Métame en esa misión En ese proyecto En ese plan En ese propósito En ese sueño Como se llama hoy en día Porque uno sueña En lo que tiene Son pesadillas Pero Dios Tiene sueños Realizables Pero son sueños Que a veces No se llevan a cabo Son propósitos Que no se llevan a cabo Y son proyectos Macro Proyectos De parte de Dios Pero nosotros No lo podemos ver Porque no hay Una carga De servirle Aleluya Al Todopoderoso No lo hay No lo hay Permita Dios Que en esta mañana Nuestro corazón Sea contristado Que nuestro corazón Vea la necesidad De ser útiles En las manos De Dios Que comencemos A sentir Una tristiza Por alcanzar Algo Para honrar Y glorificar El nombre Del Señor Y que nuestros ojos Se abra Para ver Y proyectar Lo que Dios Puede hacer Con nuestra vida Lo que podemos Realizar Lo que podemos Alcanzar Bajo la dirección Divina Pero permítame Decirle un tercer Punto Para terminar Tranquilo No voy a terminar A las cuatro Gloria a Jesús He estado hablando De preparación Que tenemos Que alistarnos Aleluya Que tenemos Que prepararnos Primero Para estar arriba Con nuestro Señor Y segundo Para cumplir La tarea Aquí en la tierra Y Neemías Como tercer Punto Planificó Amén Y ustedes Saben Que al Señor Le gusta Que nosotros Planifiquemos Y pone Dos ejemplos De un hombre Que construyó Una torre Si no se sienta Y mira Los costos ¿Verdad? Segundo Un hombre Que va a la guerra Un rey Y cuenta Sus ejércitos Y mira El ejército Que viene Dice No Ellos Todos los que vienen Allá Me hacen gavilla Mejor pongo Una bandera De paz Eso lo enseñó El Señor Amén Y entre La vida Ministerial Y cristiana En nuestra misión Debemos Prepararnos Planificar Y una de ellas Gloria al Señor Para siempre Es la preparación Espiritual Le dije Que la carga Enemía Se profundizó Y creció ¿Saben por qué? Porque de día Y de noche Estaba orando Por Jerusalén ¿Si lo leyeron? Si lo leyeron Si lo alcanzaron A leer ¿Dónde lo alcanzaron A leer? En el libro De Judas ¿Cierto? No En Nehemias Nehemias Gloria al Señor Para siempre Dice Las sagradas escrituras Gloria al Señor Para siempre Amén Aleluya A ver ¿Dónde lo encontramos? Versículo No Esté ahora Atento a tu oído Versículo 6 Y abierto tus ojos Para oír la oración De tu siervo Que hago Ahora Delante de ti Día Y noche Por los hijos De Israel Tus siervos Hubo una preparación Espiritual Hay mucha gente Gloria al Señor Para siempre Que ven La gloria De alguien Como decía un pastor Mucha gente Ve la gloria Pero no conoce La historia Y nosotros Aquí vemos A Nehemias Que después De 56 días Levanta los muros Y hubo aplausos Y ahora Pasan por allí Y ven los muros Reconstruidos De Jerusalén Aunque ahorita Lamentablemente Hay uno solo El muro De las lamentaciones Pero antes De que esos muros Se levantaran Hubo un hombre Que pasó ¿Cuánto tiempo? Cuatro meses Orando Día Y noche Tenía Días De ayuno Tenía Horas De vigilia Preparándose Espiritualmente Llorando Delante De Dios Hoy Nos lloramos Hoy Nos gemimos Hoy No intercedemos Con agonía Hoy No lo hacemos Las lágrimas Han desaparecido De nuestras Mequillas El clamor Es un clamor Es purio Un clamor De dos O de tres Minutos Porque ya Nuestros pulmones No aguantan Más Alguien dirá Por el frío Pastor Que está haciendo No es la realidad Este hombre Lloraba Se sentó Lloró Amén Esa es la preparación Espiritual Hoy en día Hay un ofrecimiento Y gracias a Dios Porque lo hay De preparación Teológica Y muy bien Hay que prepararnos De una manera doctrinal Hay que hacerlo Pero El fundamento Lo primordial Lo importante Se está quedando En la cámara Secreta A solas Ya la cámara No tiene compañía Ya no hay intercesores Ya no hay gente Que llore Ya no hay gente Que jiva Ya no hay gente Que pase horas De oración Delante de Dios No lo hay A uno le da tristeza A uno lo criaron Cierto Hermana Clarita Aunque a ella Y el hermano Ignacio Se criaron En otras horas Pero uno se crió Aleluya En ayuno De tres De cuatro Cinco Seis días A solas Con Dios Terminando En las horas De la tarde Cuando lo hacía parcial Pero no era la una Sino a las cinco Seis de la tarde Que a uno Esta cosa Que hoy Resplandece No estaba en escena Yo me casé Tenía veintiocho años Tengo veinticinco años De casado No me pregunte Cuántos años Tengo Pero Mi talla Era veintiocho Un hombre Ya adulto Y mi camisa Era ese De niño Porque me ponían Una S De hombre Grande Y me quedaban Grande Y hoy en día Queremos hacer La misión De Dios Hoy en día Y gracias a Dios Por ello Los felicito Jove Hermano O pareja Que tengan este deseo De servirle al Señor Anhélenlo Ténganlo ahí guardado Cuando llegue el momento Usted se bote en el agua Sin temer Sin ningún miedo Sabiendo Que Dios los ha llamado Pero haya un momento Dios les está dando un espacio Dios les está dando un tiempo Para que usted se prepare Espiritualmente Que usted se llene Que usted se sature De la gloria Y el poder de Dios Por eso el Señor dijo No salgan de Jerusalén Hasta que sean Investidos Del poder De lo alto Por eso el Señor Les dijo eso Por eso los hizo Esperar diez días Por eso estuvo Con ellos Tres años El Señor En un mes Podía haber revolucionado A Palestina A Jerusalén Y los fariseos Entender que ese hombre Venía a derrubarle Toda su tradición Religiosa Y Jerusalén Perdón El imperio rumano Temblar Pero no lo hizo A los que le hacía bien Es por favor Callados No digan nada No lo hagan conocer ¿Por qué? Porque tenía unos hombres Que los estaba preparando Cuando se enfrentaba Con demonios ¿Cómo hacemos esto? Muchachos Tranquilos Ustedes pueden vencer eso Pero eso sale Con oración Y le daba ejemplo Enséñanos a orar Ustedes cuando oren Entren En tu cámara Secreta Cuando ustedes Desayunen No hagan rostro De que se están Muriendo De hambre Háganlo en secreto Que vuestro padre Que está en secreto Lo recompensará En público Y cuando Y cuando Que no lo sepa Lo que hace Tu derecha La izquierda Tú quieres salir A la obra Y mire lo que le dice El Señor Porque el Señor Te recompensará En público Tú quieres salir A la obra Y tu izquierda Ni da Ni tu derecha Si le preguntan A la derecha Usted Ese no da Y le preguntan A la izquierda Lo que da A la derecha Bueno Yo nunca lo he visto dando Y quieres salir A la obra Y como quieres Que te recompense Dios Con los macos Proyectos Que tú tienes Ahí cambió El ambiente Se cayó Parece que el Señor Se fue Porque hablé De generosidad Pero yo sé Que usted Es gente generosa Yo sé Que usted Es gente generosa O más bien Digo Ustedes son Super generosos Hay cosas Que están En el secreto De Dios Y una cosa De ellas Es la preparación Espiritual Usted Cuando esté Al frente O cuando Tengas Que estar Al frente De alguien Que está Necesitado De Dios Que necesita La gloria Y la gracia De Dios En su vida Usted va a orar Por él Pero te vas A sentir Seco Te vas A sentir Sin autoridad Te vas A sentir Que estás Orando Sencillamente Porque esa Persona Le dijo Que orara Pero si tú Estás En el secreto Tú te has Preparado Espiritualmente Usted Ha buscado A Dios Usted No se pierde Una vigilia No se pierde Un ayuno No se pierde El culto De oración Y allá En su casa Está en secreto Orando El día Que tenga Que enfrentarse A mil Demonios Más uno Dios Vendrá Cual poderoso Gigante Para respaldarte Para decirte Hijo No temas Estos mil Más uno No conocerán Tu espalda Conocerán La espalda Ellos Gloria al Señor Tú conocerás La espalda De ellos Porque ellos Tendrán Que huir Prepárate Espiritualmente Hermanos Primero Lo necesitamos Para llegar Al reino De los cielos Tú no puedes Llegar vacío Allá Tú no puedes Llegar Con tu lámpara Vacía Sin aceite No entrarás A las bodas Pero para cumplir La misión Aquí en la tierra No lograrás Éxito Si no te preparas Espiritualmente Amén Me están oyendo Hermanos El corazón De ustedes Al igual Que el del pastor Es que esta iglesia Crees que El proyecto Que hay Se haga en realidad Pero Dios Quizás Están necesitando Dos o tres voces Pongo ese límite Dos o tres voces Que himan Que clamen Que intercedan Señor Señor El tiempo Está pasando Señor Los proyectos Los queremos Realizar pronto Esas dos o tres voces Se ponen de acuerdo Y Dios hará Cualquier cosa Aquí en la tierra Dos o tres voces Cuántas voces Se unirán Se unirán En esta mañana Para decir Señor Yo voy a prepararme Espiritualmente Y espiritualmente Voy a estar delante De ti Orando por esta iglesia Y orando por los proyectos Que hay En función Bendito el que vive Cuántos ¿Cuántos habrán Hermanos? Aleluya Aleluya Le voy a decir esto Pastores No sé si usted Lo ha experimentado Pero cuando uno Habla de evangelismo Permita Dios Que me equivoque Con esta congregación Por ahí El 40 O el 30% Aparece Hablo como si estuviera loco ¿No? Pero cuando decimos Un grupo De intercesión Un grupo De oración Ay hermanos Son contados Yo cuando digo Evangelismo Y precisamente Mañana y el martes Tenemos evangelismo Al aire libre La gran mayoría De la iglesia Aparece Y aparece porque Como pastor Tienen que aparecer Quiero verlos Porque si no lo veo Y aparecen Pero cuando he tratado De formar un grupo De intercesión De que estén clamando En determinadas horas En determinados días Hermano Cuatro o cinco personas Y mi esposa Está encargada De ese grupo Y a veces No los oigo orar O me meto allá A la pieza Donde ellos tienen Que interceder El domingo En la tarde Que es el culto mayor Allá de la iglesia Y yo le digo Amelia No se oye ruido Que paso Tus hermanos No fueron Y mi esposa Tiene que reunirlos Nuevamente hermanos Hay que seguir Orando Tenemos una misión Hermanos Y esa misión No es Aunque tienen Nombres propios Aquí los enemigos De enemías Nosotros también Tenemos nombre propio De nuestros enemigos Se llaman Potestades Gobernantes Principados Y huestes Que van a enfilar Sus ejércitos Con el fin De que usted No haga Tal tarea De buscar A Dios De llenarse De Dios Que usted Cinco minutos Arrodillados Parece que ya Oró cinco horas Y dice Señor Gracias por esta Cinco horas Que estuve de rodillas Delante de ti Porque el tiempo Le parecieron Demasiado Largo Usted puede mirar A su hermano Y decirle Hermano Preparémonos Espiritualmente Puede decirle Eso a su hermanito Le puede decir Eso a su hermanito Que tiene a su lado No le estoy diciendo Dígale Prepárese Le estoy diciendo Preparémonos Hay que Planificar Y una de ellas La preparación Espiritual Y vuelvo A lo que dije Al principio Cuando entré En este tema Mucha gente Ve a veces Unos templos Hermosos Ve una iglesia Saturada De la gloria De Dios Una iglesia Como que se desarrolla Como ustedes Pero Muchos dicen Quisiera Un templo así Quisiera Una iglesia así Y en esa Doge Que anda El pastor Una de esas Me gustaría Porque la gente Es así Hay un Señor Que tiene Un Mercedes Convertible Allá en el barrio Y ciertos días Mientras yo estaba Construyendo Le dio por ponerlo Al frente Del templo Y la gente Pasaba Y para colmo De bienes Yo estaba Ahí de pie Mirando el carro Y pasaban Y decían Irónicamente Mira el carro Que tiene el pastor Mire A ver Y pasaban Y decían Mire Lo que está Construyendo el pastor Ese Que tiene plata Porque es el pensamiento De la gente Pero uno Sabe Que ese propósito Que uno hizo Y que se hizo Para la gloria De Dios Juntamente Con la iglesia Solamente Fue Dios Quien intervino Pero para ello Hubo Ratos De oración Hubo días De ayuno Como le han tocado A ustedes Les han tocado Lágrimas Y eso demanda Una preparación Espiritual Si tú lo quieres Para el día de mañana Métete en el secreto Con Dios Hablo De oración De ayuno De vigilia De lágrimas Pero también Tenemos que prepararnos Teológicamente Estudiar La palabra Del Señor Conocerla Yo sé que no vamos A llegar a conocerla En su plenitud En los 66 libros Y aunque uno estudie El libro de Judas Que es un solo capítulo No va a comprender Y a conocer Todo lo que hay En ese libro pequeño Pero hay que estudiarlo Mire Lo que hizo Neemías Para ir terminando Hizo cálculos Estando en Susa Cuando le preguntaron Versículo Versículo 5 Del capítulo Miren la Biblia Por favor Ya voy a terminar Y dije al Rey Cuando el Rey Le dijo Que cosa pides Neemías Le dijo Si le place al Rey Y tu siervo Haya dado gracia Delante de ti Envíame a Judá A la ciudad De los sepulcros De mis padres Y la redificaré Entonces el Rey Me dijo Y la Reina Estaba sentada Junto a él Cuanto durará Tu viaje Y cuando volverás Y agradó al Rey Enviarme Después que yo Le señale Tiempo Vea Que él Había planificado En cuanto tiempo Iba a reconstruir Esos muros Señor Necesito Dos meses Porque duró 56 días Construyendo los muros Si no Yo no estoy equivocado De número En dos meses Vuelve Muy bien Mire lo que hizo Planificó Pero también En el versículo 8 Dice Versículo 7 Perdón Además dije al Rey Si le place al Rey Que se me den cartas Para los gobernadores Al otro lado del río Para que me franqueen El paso Hasta que llegue a Judá Mire Él sabía Que en el camino Iba a encontrar gobernadores Que le iban a impedir pasar Entonces Él preparó Y antemano Y le dijo Pero quiero cartas Necesito cartas Para que cuando yo vaya De camino Hacia Judá Y si los gobernadores Me van a detener Diga Mira aquí Voy por parte Del Rey ¿Eh? Eso se llama Planificar Sigue diciendo Y carta para Asaf ¿Y quién era Asaf? Guarda del Bosque del Rey Para que me dé madera Para enmaderar Las puertas del Palacio De la Casa Primero Segundo Y para el Muro De la Ciudad Tercero Y la Casa En que yo estaré Necesito Harta Madera Y como decimos nosotros Antanderianos Mucha Madera Necesito para las paredes De la Ciudad Para las paredes De las Puertas Perdón Para las Puertas Y para las de mi Casa Quiero cartas Es decir Que mientras él oraba Mientras él estaba Delante de Dios Iba planeando Porque él sabía Que aunque fuera Copero del Rey Y al Rey Le iba a ser imposible Soltarlo Porque un hombre De confianza Como Nehemias ¿Dónde lo iba a conseguir El Rey? Por eso le preguntas ¿Cuánto tiempo Te vas a demorar? ¿Eh? Porque te necesitaba Un hombre de confianza Como Nehemias Entonces Nehemias Sabía de antemano Que Dios Le iba a dar el permiso Le iba a dar éxito Pero estaba planeando Bueno Yo voy a necesitar Más o menos Voy Tan medio Un 60 días Voy a necesitar Madera Madera para El cerco Madera para La casa De Dios Ay para mi Porque yo no puedo dormir Por allá la intemperie Y comenzó a escribir ¿Eh? Planificó Amén ¿Cuánto bendecimos Al Señor? Y cuando llegó A Jerusalén No llegó Conífulas No llegó Con su caballeriza Con los siervos Que le acompañaban Con la madera Que traía Y comenzó A decirles Oiga ustedes Príncipes Ustedes principales De la ciudad Así de mediocres Son ustedes Que miren Como está la ciudad Destruida Y ustedes No han hecho nada No señores Llegó a la ciudad Sin pompas Sin platinos Sin música Sin nada La gente miraba A aquel hombre Que había llegado Y nadie Se imaginó A que venía Imaginen Como se encontraba Esa gente Y cuando Él llegó Dice que pasó Tres noches Recorría La ciudad Miraba Los escombros Miraba Los muros Y ahí Él planeaba Y cuando Él hizo todo eso Entonces Llamó a toda la gente Y le dijo Estamos en mal Estamos en la frente Y miren Lo que Dios Ha hecho con mi vida Me ha puesto una carga De venir a reconstruir Miren Lo que Dios Me ha hecho Me ha dado permiso El Rey Me dio permiso Por tantos días Miren El Rey Me dio cartas Para venir hasta acá Miren El Rey Me dio permiso Para la madera Pero eso fue Dios Ve Porque cuando Hay una preparación Espiritual Dios se mueve Si me están Entendiendo Dios obra Dios toca Aquellas personas Que tienen que tocar Para lo que se va a hacer Pero no lo hizo Así por así Él planificó Él preparó todo Y cuando lo oyeron Aquella gente Dijeron Vamos Vamos Levantámonos Y edifiquémonos Y así lo hicieron Se unió el pueblo Y comenzaron a construir Sencillamente Porque hubo una preparación No solo espiritual Sino también Una preparación En el cual Aquel hombre Hizo cálculos Amén ¿Ha hecho usted Hizo cálculos? Si en un momento Determinado Usted tiene que Enfrentarse A una persona Que tenga Problemas Quizás Psicológicos Que tenga Problemas Emocionales Que tenga Problemas Sexuales Que tenga Problemas Espirituales Que tenga Problemas Económicos Que tenga Problemas Sociales Que tenga Problemas Emocionales Usted se ha Preparado Para eso Hermano Ha estudiado La Biblia Que de tal Manera Que cuando usted Se enfrente A esa situación El Espíritu Santo le diga Dile tal Palabra Porque usted Ha estudiado Amén Porque toda la gente No tiene El mismo Problema Y si usted No se ha Preparado Doctrinalmente Teológicamente No se ha Alimentado Esa palabra Se ha Llenado Esa palabra Cuando Llega El momento Usted De enfrentar La situación Como lo hace Fórmula Mágica Tenemos Nosotros Los cristianos Vamos Para donde El pastor Y el ora Por usted Y el le aconseja No Usted también Lo puede hacer Amén De tal manera Que cuando usted Llegue Con esa persona Al templo Haga Como hizo A ver si no me equivoco ¿Quién fue el que llevó A Natanael Andrés? Vaya Y le dice Encontramos Al Mesías Mesías De allá De Jerusal De Nazaret De Nazaret Pues Ven y mira Y se lo llevó Conversando Y cuando lo llevó El Señor No necesitó Ni evangelizar Le dice Tú eres Natanael Yo te vi Debajo de la higiene Y tú eres Esto aquí Amén Y otro discípulo Fue y buscó Y lo trajo Al Señor Y cuando lo trajeron Le dijo Tú ya no te llamarás Cefas Tú ya te llamarás Pedro No necesitó El Señor Evangelizarlo Porque otros Lo habían hecho Ve La misión La misión Que usted tiene Hermano Mío Esa misión Que usted tiene No puede hacerla De una manera Así como así No Usted tiene que Prepararse Usted tiene que Tomar una carga Usted tiene que Ver la necesidad Usted tiene que Tener visión Pero tiene que Buscar a Dios Para que esa visión Y esa carga Y esa necesidad No se vayan De su vida Pero a medida Que usted va Abriendo sus ojos Va conociendo Al Dios A través de la palabra De tal manera Que cuando llega A esos lugares Donde hay personas Necesitadas Usted ya llega Con madera Llega con madera Amén Como una de mía Llegó con madera Llegó con doctrina Llegó con teología En el caso nuestro Y si alguien Le va a decir ¿Y a quién Te mandó a ti? Aquí están las cartas De mi Rey Aquí está el permiso De mi Señor Que me envió A ti Para decirte Que Dios Te puede restaurar Que Dios Te puede levantar Sé Y lo sé Y lo seguiré Sabiendo Que no tendrá Todo el tiempo Del mundo Para estudiar La Sagrada Escritura Como lo tenemos Nosotros Amén Gracias al Señor El Señor Nos llamó a eso Estudiar su palabra Pero el estudio Que Dios nos da A nosotros La capacidad Se la transmitimos A ustedes Y ustedes Deben que aprovecharla Deben que recuperarla Deben que guardarla Y lo que se enseñó Era mirar a la Biblia Y tratar De meterme Eso en la cabeza Aunque no de una manera Tal como está Sino parafraseando Lo que Dios dice allí Conforme a lo que Dios Quiere decir Tenemos que hacerlo Y termino con esto Haciendo este reto Si yo le preguntara A alguno de ustedes Hermano Díganme uno de ustedes Un texto de la Sagrada Escritura Y se levantaría uno Hermano Juan 11.35 Todo el mundo Juan 11.35 ¿Cuál será? Juan 11.35 ¿Cuál es hermano? Jesús lloró ¿Si ese es el versículo? Si no Jesús lloró ¿Cuántos años? 100 hermano Tengo 15 años En el Evangelio hermano No se sabe otro No hermano Fue el primero Que me aprendí Es el más importante Para mí No se sabe otro No hermano Para mí Ese fue el que me tocó El que me conmovió Hermano ¿Queremos hacer La misión de Dios? ¿Quiere ser útil A Dios? ¿Ustedes se imaginan El gozo Y la alegría De Nehemiah Juntamente con el pueblo Que a la distancia Los oían Que a la distancia Oían Que alababan a Dios Que a la distancia Oían El chanto De los ancianos Que a la distancia Los oían Porque habían Reconstruido Los muros De la ciudad Hay alegría En el reino De los cielos Por un pecador Que se arrepiente Habrá alegría En usted Cuando usted fue La persona Que buscó A ese Ser Lo hizo hermano De Jesucristo Lo hizo su hermano Lo metió En la familia De Dios Y que orador Y glorifica Y sirve En la obra Del Señor Será una alegría Para usted Hay una hermana Allí en Barbosa Santander Y ella Cuando las personas Saben que me Distinguen Ella dice Yo lo llevé A la iglesia A él Él es hijo Mío Dice ella Y cuando me ve Me abraza Y me dice Usted es hijo Mío Y le dice A los que vienen Con los demás Él es hijo Mío Yo lo llevé A la iglesia Y fue así Y fue así Yo no quería Nada de Dios Era tal Que cuando ella Fue a buscarme Y se subió Al bus conmigo Y me pagó El pasaje Pasaje Que todavía No le he pagado Y ni le pienso pagar Gloria al Señor Para siempre Yo en el bus Decía Esta es la última vez Que yo voy A la iglesia Esta es la última vez Que yo voy A un templo evangélico Porque ya había ido Mi madre era cristiana Y es cristiana Dios me la bendiga Y esta es la última vez No voy a saber Nada de Dios No quiero saber Nada de Dios Los ancianos La iglesia Me recibieron Yo todo vuelto Una nada Pero rechazando a Dios Los ancianos Me llevaron al frente Me pusieron así En una silla Las ancianas Estaban haciendo un culto Misionero Misionero Y yo comencé A burlarme De las viejitas Estas viejas Míralas como cantan Yo no sé cantar Pero critico Estas viejas Como cantan No Están se aprovechando Porque poco tiempo Le dejaron Para cantar A las viejitas Y ríame A las viejitas Terminaron el devocional Pasó el pastor A predicar Tomó Y ese si no se me olvida Ese tocó mi corazón Ese versículo Porque dice Jeremías 29 Y dije No hablaré Más de él Ni me acordaré De su nombre Yo oí esa palabra Cuando él leyó eso Yo me quedé Estático Completamente estático Me senté Y comencé a llorar Y Dios comenzó A pasar mi película Donde tantas veces Estuve Para ser asesinado Y ahogado Y que Dios me guardó Era tan terco Compañero de Milicia Era tan terco Hermanos míos Que terminó De predicar El hermano Y como yo había ido A muchos cultos Dije Si el que predica Invita No paso No paso No paso Y llorando Como una Magdalena No paso Decía dentro De mi corazón Y pasó Mi pastor El hermano Ciro Él no había predicado Y con esa voz Sencilla Que él tenía Si hay una alma Aquí Él no había predicado Si quiere aceptar A Cristo Venga al frente Quiero orar Por usted Y yo adentro Si no vuelve A invitar No paso Y usted sabe Y usted sabe Que nosotros Los predicadores Insistimos Porque queremos Que las personas Vengan a conocer A Cristo Si hay una alma En esta noche Que quiere aceptar A Cristo Ahí si me tocó Pasar al frente Pasé al frente Y comencé A llorar Y a llorar Y a llorar Yo estoy delante De ustedes Porque alguien Cumplió una misión Fue Su misión Fue buscarme A la casa Traté de esquivármela Para no ir Al templo Me acompañó A donde tenía que ir Cuando vio Que las que yo pensaba Hacer No se pudo hacer Me invitó Al templo Una vez más Y vuelvo Y repito Pago el pasaje Yo hoy estoy aquí Porque alguien Cumplió una misión Dios está esperando Que usted cumpla Una misión Una pequeña misión O grande misión Y que esa misión Pequeña En alguien Se puede convertir En una misión Muy grande No te quedes Allí quieto Tome la carga De la misión De Dios Sea un instrumento De Dios Y que usted Pueda decirle Señor Yo quiero llevar La misión Quiero llevar Tu palabra Quiero ganarme A otros Quiero restaurar A otros Pero Señor Ponga esa carga En mí Ese anhelo En mí Esa Visión En mí Que yo no Descanse Al igual Que Neemías Que vio Los muros Levantados Ver a esas Almas Perdidas Encontradas Por el poder De Dios Nos ponemos En pie Por favor Inclinamos Nuestros rostros Por favor Quizás He sido Extenso Pero mi oportunidad Es de muy pocas Veces En este lugar Y quiero que usted Lleve esta palabra A su corazón Se está preparando Para la misión Día a día Que Dios Te encomienda O cree que ese trabajo Solamente para aquellas personas A las cuales Hoy se le conocen Como líderes De la iglesia O quizás Para aquellas personas Que Dios Ha llamado Al santo ministerio Cuando Dios Quiere que usted También sea útil En las manos De él Que Dios Te está diciendo Hay gran necesidad Mirarás Con los ojos De Dios Esa necesidad Y la tomarás Como una carga Y te prepararás Espiritualmente Bíblicamente Para ir A ayudar A otros Caminarás Con aquellos Que van caminando Como dice la Biblia Andando y llorando Te unirás A ellos Te unirás A aquellos Que caminan Como dice El salmista Andando y llorando Por llevar La preciosa semilla Te unirás A ellos Te unirás Aquellos Cientos De misioneros Que están En otros Países Llevando La semilla Con muchas Lágrimas Con muchas Necesidades Te unirás Al trabajo De la iglesia Que muchas veces Se hace Con lágrimas En el secreto Y que se anhela La ayuda tuya El socorro tuyo Pero por prejuicios Que han sido Puestos Por tu carne En tu corazón Te han evitado Pero Dios te dice Hoy hay una gran necesidad Y tú puedes ser Uno de mis constructores Tú puedes ser Uno de mis Edificadores Tú puedes ser Uno de esos Que puede restaurar A otros Si usted Si usted al igual Que Isaías Pueda decirle Al Señor Señoreme aquí Aquí estoy Señor Yo te invito Que venga Aquí al altar Para decirle Señor Cuenta conmigo Quiero ser útil Alguien quiere pasar Alguien quiere pasar Que tú Que tú pongas Que tú pongas Que tú pongas en mi alma Una carga Que tú pongas un amor Especial Para con otros Que no solamente Espere yo ser Bendecido Y si hay proyectos Señor amado Que se tienen Que ir a un lado Porque tú me llamas A una labor Específica En el momento Indicado Señor Aquí estoy Geme aquí Señor Envíame a mí Vieron las palabras De Isaías Fueron las palabras De Saulo Señor Que quieres Que yo haga Que en esta mañana Tu corazón Sea lo mismo Para con Dios Aquí estoy Señor Aquí están Mis días Mis años Que aún me restan Aquí en la tierra Que quieres Que yo haga Con ellos Mi deseo Señor eterno Es cumplir Tu labor Ir Pero también Ayudar a otros Ser de aquellos Que andan Y lloran Por llevar Tu semilla Úname A ellos Que con el correr De los años Que con el correr Del tiempo Pueda ver a otros Adorándote Glorificándote Porque tú Señor Me usaste Para invitarlo Para orar Por él Ayúdame a entrar A la cámara Secreta Ayúdame a ver Más allá De lo que otros No pueden ver Senda Rebeque Salara Máshuale Ven Yadara Máshuala Vivifica Nuestros corazones En estos tiempos Señor Donde la maldad Crece La apostasía Aumenta Tú necesitas Un cuerpo De hombres Y mujeres Después Todo Dios A reconstruir A levantar Lo que otros Han destruido Lo que otros Han quemado Con el fuego Con el fuego De sus pasiones De su ira Padre Mira mi vida Eterno Dios Encamínanos Para bien Cada día Espíritu Santo De Dios Espíritu Santo De Dios No nos dejes Descansar Hasta el día Que veamos Tu gloria En otros No nos dejes Dormir Hasta el día Que veamos Tu gracia En otros No nos dejes De interceder Hasta que veamos Tu reino Manifestado En otros No nos dejes De prepararnos Para llevar Tu palabra Hasta que veamos Tu conocimiento En otros Dios Dios Únge Nuestras vidas Únge Nos Pon tu espíritu Dentro de nosotros Como tú Lo has prometido Como tú Lo has hablado Como tú Lo has dicho Pon tu espíritu Dentro de nosotros Se lo harán Señor Que podamos Llorar Con los que lloran Y que podamos Reír Con los que se gozan Dios Espíritu Santo De Dios Bendícenos Bendice Estos valientes A esta congregación Llénala De tu gloria Y sea Multiplicada Señor Conforme Tu palabra Toma esta juventud Toma estos hombres Y mujeres Ayúdales Oh Dios De Israel Oh Te adoramos Señor Te adoramos Grande es tu nombre Para siempre Eterno Dios Bendigo tu nombre Para siempre Cordero de Dios Bendigo tu nombre Bendigo el Sr. Bendigo tu nombre Bendigo tu nombre Ahora Bendigo el Sr. Gracias.